Tenemos con nosotros a Almudena García López, ella es directora de Maderas García Varona. Nos va a hablar de ventajas de los suelos de madera, innovaciones y tendencias. Cuando quieras, muchas gracias. Buenos días y muchas gracias a todos por vuestra presencia a este panel. Voy a hablaros de los suelos de madera de una forma un poquito más general. No voy a entrar en detalles del código técnico de edificación. Vamos a hablar un poquitín de los suelos de madera respecto a sus ventajas, innovaciones y tendencias. Primeramente os voy a hacer una presentación de la empresa a la que pertenezco. Maderas García Varona es un grupo empresarial, se encuentra en el norte de Burgos, sus dos centros productivos. Tocamos todo el proceso productivo de la elaboración de los suelos de madera. Somos especialistas en suelos de madera macizos y principalmente suelos de madera de roble. Realizamos desde la primera transformación, que en el sector de la madera es la extracción de los árboles de los bosques, hasta su aserrado, realizamos la fabricación completa de los suelos de madera en nuestra fábrica, le damos el acabado final y realizamos también la distribución. Es decir, todo el ciclo completo de la elaboración de un suelo pasa por nuestras manos y controlamos absolutamente todo su proceso productivo y realizamos un exhaustivo control de calidad. Desde hace décadas, nuestras tarimas se encuentran en Inglaterra, en Italia, mercados conocedores de los productos de madera y que reconocen la calidad de los productos que nosotros fabricamos. Esta ha sido una breve presentación que quería hacer para que conocíseis nuestra empresa y los motivos también por qué estamos aquí hablando de los suelos de madera. Pero cuando José Antonio me comentó de hacer una presentación sobre los suelos de madera y que iba a ir dirigido principalmente a un grupo y sobre todo a arquitectos, prescriptores, gente que no era del sector de la madera, empecé a pensar un poquito. Y dije, los suelos de madera, ¿cómo puede entender hoy los suelos de madera una persona que no es del sector de la madera? Porque, claro, a día de hoy, investigando y dando vueltas en Internet y en otros apartados, me he dado cuenta de que hay una gran confusión en cuanto a lo que es un suelo de madera. Podemos ver estas fotos en las que aparentemente todos son suelos de madera. Incluso a nosotros que somos expertos en la madera, nos cuesta a veces diferenciar si es un suelo de madera. Este suelo, un momentito que he perdido el ratón, este suelo es un suelo laminado, esto es una cerámica, esto es otra cerámica, un vinilo, y ya por último se ha incorporado también el textil, esto es una alfombra con apariencia de madera. Y por qué todos los demás materiales que tenemos en el mercado utilizan la madera, imitan la madera, porque al final son imitaciones a la madera. Por qué todo el mundo ahora mismo, sectores como la cerámica, que tienen una cuota de mercado amplísima, los laminados que han llegado más tarde, pero que las cuotas de mercado las van ampliando, por qué todos recurren a la madera, la publicitan, incluso es parte muy importante de su marketing. Es una reflexión que me he hecho y me ha llegado a la conclusión de que tenemos que hacer un gran repaso a todas las ventajas que tiene la madera, porque hemos ido perdiendo un poquitín la esencia real de lo que significa un suelo de madera, sus grandes prestaciones y todo lo que aporta. A día de hoy, un suelo de madera, según dice la norma, es un ensambleaje de elementos individuales de madera colocados sobre la estructura primaria o la capa base. Todo lo anteriormente visto no son suelos de madera, pero los usuarios finales, en muchos casos, incluso llegan a pensar que tienen un suelo de madera. No es fácil identificar ahora mismo un suelo de madera. En muchos casos se dan situaciones en las que ha habido instaladores que se les ha solicitado que acuchillasen un suelo de laminado, es decir, pensando que le habían colocado un suelo de madera. ¿Por qué todos estos sectores tan grandes buscan esa similitud con la madera? Porque tenemos grandes ventajas, muchas ventajas que se han ido perdiendo por estar tanto tiempo con nosotros y que no hemos sabido tampoco transmitir eficazmente al resto de los sectores. He hecho una recopilación de las doce principales ventajas que nosotros consideramos que tiene un suelo de madera a la hora de prescribir, a la hora de utilizar, a la hora de que lo utilicen un usuario final. Empezamos por ecológico. Ayer fue el panel y hoy también. El tema ecológico es un tema que es constante, que se le atribuyen casi todos los materiales que utilizamos en la construcción, pero realmente creo que todos los asistentes que hayan estado en el resto de las ponencias van a sacar la conclusión de que la madera es altamente ecológica. Tiene grandes beneficios medioambientales, su consumo favorece que haya cada vez más madera. Cortar madera, ahora mismo usar madera, consumir madera, es lo más beneficioso que puede haber para que tengamos bosques. Porque cuanto más consumo y más madera se coloque, más bosques va a haber. El grave problema que hemos tenido con los bosques y la desaparición de los bosques no ha sido el consumo de madera. Ha sido la poca rentabilidad que tenía la madera. Y se han ido quitando terrenos en los que había bosques por agricultura o por edificación, que era mucho más rentable. Si el consumidor consume madera, se volverá a plantar árboles y se volverá a haber bosques. A día de hoy, según el último inventario forestal de madera, en España el aumento de la superficie forestal es considerable y la producción de madera es muchísimo más alta que el consumo real que hay de madera. Luego, el tema de los sumideros de dióxido, el bajo consumo que tiene fabricar productos de madera, fabricar suelos o fabricar otros productos, el bajo consumo energético es muy grande. Y luego es un material totalmente reciclable. A día de hoy, sus valores ecológicos son incuestionables. La madera es muy confortable. Usar madera para un pavimento es un hecho que es súper confortable. Apetece andar, apetece caminar y hace las instancias muchísimo más acogedoras. Es resistente. Es decir, es que es un hecho. Es decir, la madera es sumamente resistente. Y en las situaciones más difíciles estamos colocando madera. Es decir, los pavimentos que se utilizan a nivel de recintos deportivos, los gimnasios, los salas de baile, todos los sitios donde se tiene que colocar, tiene que haber una gran resistencia, tiene que haber una resistencia al impacto, tiene que haber una flexibilidad, para que cuando se realizan grandes impactos los músculos, en este caso los deportistas, no sufran, se están utilizando de madera. Es decir, la resistencia de la madera es un hecho y se mantiene su uso en las situaciones más complicadas. También en lugares de alto tránsito, aeropuertos, centros comerciales, comercios, cada día la presencia de la madera es más habitual. El aislamiento. La madera es un material aislante. Es decir, cuando tenemos que estar en situaciones extremas, que es al final las situaciones más habituales en las que se usa la madera, usamos madera. Si queremos ir a la playa y no queremos quemarnos, pisamos madera. En las estaciones de esquí, con temperaturas muy bajas, usamos madera. Es uno de los pocos materiales. Yo creo que es el único que puede haber fuego en la otra punta y tú puedes estar sujitando el otro lado. Es un hecho demostrable. Tiene unas altas propiedades aislantes. Respecto a la acústica, ahí nos han llevado a… Las imitaciones del resto de los materiales nos han llevado a situaciones que… Ya se termina por pensar que la madera no tiene una buena acústica. La madera tiene muy buena acústica. Los recuerdos que tenemos todos de pavimentos o de instalaciones en viviendas antiguas en las que no había una buena acústica, eran sistemas de instalación antiguos, que no eran eficientes. El ruido no lo producía la madera. Yo os puedo asegurar que en nuestra fábrica no oímos a la madera. Es decir, eran sistemas de instalación antiguos que han perjudicado las sensaciones hacia la madera. Porque, como han hablado anteriores ponentes, sobre una ventana se tiene bastante claro que eran antiguas y que ahora se ha mejorado. Los sistemas de instalación han mejorado mucho y la forma de fabricar la madera ha mejorado mucho. Antiguamente, en España y en Europa, había costumbres de colocación que han perjudicado el tema de la acústica. Os he puesto aquí un ejemplo de un caso muy curioso, porque en Japón hay un tipo de suelos que se le llaman los suelos ruiseñor. Es decir, tuvieron que inventar un sistema para que los suelos soñasen. Estos suelos eran unos sistemas de suelo antiintrusos diseñados en el Japón feudal y tenían un sistema que al pisar el suelo se producía un chirrido para avisar de que había un intruso en la vivienda y se estaba corriendo un riesgo. En Japón tuvieron que inventar que la madera sonase. Aquí nuestro sistema de instalación nos daba gratuitamente. La madera es duradera. Es decir, tenemos un pavimento de suelo de madera. Está demostrado que dura cientos de años, muy a pesar del sector y de la industria, porque los valores de renovación se dejan de una generación para otra, como mínimo. Existen numerosos ejemplos de suelos con cientos y cientos de años. En este caso os he querido poner los ejemplos del Palacio de Versalles, que exactamente no es exacto, pero son unos 337 años de suelo. Se ha renovado recientemente y realmente no se ha renovado totalmente. Lo único que se ha tenido que renovar totalmente, o una de las cosas que se ha tenido que renovar totalmente, han sido los espejos, que no sufrían ningún tipo de tránsito ni nada. La madera sufre tránsito y se ha renovado de forma parcial. La madera revaloriza, revaloriza tus inversiones y se puede mantener. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la madera. Es decir, los productos que son de usar y tirar son los que no tienen mantenimiento. Los productos de calidad, los productos que tienen importancia, los productos que merecen la pena son los que se pueden mantener. Nadie quiere hacer una gran inversión en un producto que no lo pueda luego mantener. Las reparaciones son sencillas, es asequible, por todo lo anteriormente comentado. Un suelo de madera, al final, no es una parte que pueda hacer dudar mucho una inversión. Y hay variedad de estilos. Hay muchísima variedad de estilos. No vamos a recordar que el suelo es clásico. Luego, en el apartado de tendencias, si me da tiempo, os pondré unos ejemplos de suelos en las tendencias actuales. Es muy saludable. Un suelo de madera es sumamente saludable. Esta es la ventaja que he querido dejar para el final. Porque es una madera que no te aporta salud, pero no te perjudica. No tiene problemas para la salud, como producen los textiles, con las alergias. No tenemos que hablar de contaminación electromagnética. Es decir, no es nuestro tema. No la producimos. El problema de los compuestos o ciertos materiales que tienen compuestos nocivos es que nuestra salud se resiente y se resiente a muy largo plazo. La madera no te va a curar o quizás va a mejorar, por ejemplo, la calidad del aire, pero no te va a perjudicar nunca. Respecto a las innovaciones. Las innovaciones que se han producido han sido principalmente en el sector de la industria a la hora de su fabricación, sobre todo en las colas, a la hora de la instalación y en los acabados, en los aceites ceras que estamos fabricando. En la industria se han puesto las pilas en los últimos años. No penséis que no se han innovado y que los suelos de madera son como los de hace 30 o 40 años. Hemos mejorado muchísimo en cuanto a la tecnología, la precisión, los estabilizados de la madera, la mecanización, los suelos, todos están normativizados, la normativa es europea y todos nuestros suelos y los suelos de todos los fabricantes prácticamente tienen marcado CE. Las innovaciones en la instalación, quiero darlo de forma rápida a todo, han sido uno de los apartados más importantes, sobre todo para nuestros suelos de madera maciza. Nosotros recomendamos que todos los suelos se encolen a la solera. Y este encolamiento lo recomendamos con colas en base silano o silicona modificada. Esto ha beneficiado muchísimo a nuestro sector porque hemos evitado muchísimas incidencias que ocurrían con los sonidos. El encolado es flexible, permite que la madera tenga las variaciones volumétricas verano e invierno de forma individualizada y es un gran avance para el confort de la pisada y el confort de la instalación. Ha mejorado muchísimo todo lo que es el avance para dar un buen acabado en los suelos de madera. También recordar que los suelos de madera, en un tema bastante habitual que es la calefacción radiante, los suelos de madera, la calefacción radiante, sus orígenes están en los países nórdicos. Los grandes fabricantes de estos sistemas son nórdicos y se iniciaron para los suelos de madera. Los suelos de madera maciza a día de hoy no tienen ningún otro componente. Son totalmente favorables al uso con las calefacciones radiantes. Su resistencia térmica y sus parámetros son totalmente favorables. Tienen una alta conductividad térmica y una baja resistencia térmica. No hay duda a que se puede utilizar un suelo con calefacción radiante, porque originalmente se empezó a utilizar la calefacción radiante con suelos de madera. Y, por último, la innovación en los acabados. La industria química ha hecho grandes avances y ha hecho grandes inversiones en I+.D. para darnos unos acabados en aceite, ceras, que han sido un gran beneficio para nuestro sector. Ahora mismo, la mayoría de los fabricantes ya estamos dando los acabados propios en fábrica. Estos acabados permiten que el comportamiento sea individual, tabla a tabla. Y estos acabados con poros abiertos permiten que la madera respire, que tenga el mantenimiento, inmediables acabados y unos envejeceres que, si tú quieres hacer el mantenimiento, los suelos cada año tras año pueden estar mejor que el primer día. Y sobre la tendencia, ya por último, tenemos muchos y muy variados ejemplos de suelos que se pueden utilizar en diferentes ubicaciones, diseños y situaciones. Voy a hacer un repaso sobre los históricos. Estas son las tendencias habituales ahora que hay en el mercado. Se vuelven muchísimo los históricos, vuelven las espigas, formas que se han utilizado anteriormente, pero que ahora se renuevan con los colores, con las puntas hungría, adoquines, que es una parte inicialmente como se colocaban también muchísimo los suelos de madera, envejecidos, combinaciones de anchos y los grandes formatos, que es una de nuestras grandes especialidades, la más tanto larga, nosotros llegamos a hacer hasta 7 metros en una tabla y hasta 300 milímetros de ancho. Y las estancias toman importancia cuando tienen este tipo de suelo, se nota cuando hay un buen suelo puesto en una vivienda. Y, por último, recordar que en la madera no es otra caballo de rey. Nosotros, como fabricantes, ahora mismo tenemos en nuestra oferta, podemos, en nuestra gama de colores actuales son 25 colores, trabajamos con 9 especies de madera, hacemos 8 clasificaciones en cuanto al nudo, tenemos 8 tipos de composiciones, 19 anchos, desde 700 hasta 300, 4 huesos, 5 formatos de largos, 7 tipos de biseles y 16 perfiles. Todo esto hace que se puedan haber más de 199.999 posibilidades de diseñar un suelo. Se tiene la oportunidad de hacer suelos totalmente personalizados y totalmente individualizados, desde una madera que es una materia prima que la encontramos cerca de nosotros. Muchísimas gracias por su atención.